La carga a la diada, vamos a enviar la carga a la diada, échese un trago, échese un trago, nomás anda paseando, levada Y como los hombres, hámonos reaccion Puro veneno Venía rengueando a la yegua, traigo a la carga a la diada Iba sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde irían, la verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos y los tenían insultados Les achacaron el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera de Concho Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al Teniente ¡Van a ver! El rojo no estaba manco Al río se echó un clavado Lo llevaban escozado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado ¡Jálese, jálese, jálese! Los que llevaban la yegua Traían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y después tapan el nido ¡Compa Chaco! ¡Compa Chameleón! Ahí estamos, avanzamos, plebe